Pues arrancamos con la información porque para eso estamos aquí, vamos a arrancar con Ingrid Coronado. Y es que ya ven que Ingrid Coronado hace unos meses empezó una pelea legal en contra de su primer marido, ¿no? Sí. Charlie. Charlie. Charlie Mapachito. No, 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 el Charlie. Charlie de Garibaldi. No, Charlie el de Garibaldi. Y entonces, ay mira, estoy viendo un emoji enorme. Está padre, ¿qué es eso? Es un control, ¿no? Es un control. Está brincando. Es un control de Nintendo que nos manda María Jesús. Hola María, nos manda 50 pesitos mexicanos y nos manda un control de Nintendo. Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, bueno, total que Ingrid Coronado, pues empieza esa pelea legal. Y en aquel momento que le empezó todo el pleito dijo que no era por dinero, porque Charlie dijo interesada, ya sabes, ¿no? Que luego hasta le fue a poner una orden de restricción a Gustavo Adolfo Infante para que ya no volviera a hablar de ella, ¿no? Sí. Bueno, total que el ex marido despotricó y que, bueno, fue una pelea tremenda. Pues total que el proceso legal continúa y en aquel momento ella dijo, no, es que lo estoy haciendo porque esa casa la voy a donar a una fundación. La casa que le está peleando. Ok. Ajá. A la fundación Coronado. Pues que el periódico El Universal hoy dice que ya se le olvidó. O sea, pero ya no se le olvidó, hizo su fundación, la fundación Coronado. Pero que ya se le olvidó que la que la casa va para esa fundación, que ya la casa, pues parece que va a ir, pero para 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 venderla a ella y para su bolsillo. Eso dice el periódico El Universal. O sea, que mentirosilla. Pero pues si todavía no le dan la lana de la casa, ¿no? O la casa. Pero que ya no lo menciona. Ah, bueno, pero pues eso no significa nada, hombre. Entonces dicen que la casa se la va a quedar. Ok. Que la casa se la va a quedar. Eso es lo que dice uno de los periódicos más importantes del país, El Universal. Bueno. Que a Ingrid ya se le olvidó y que miente con todos los dientes. Que no va para ir para ninguna fundación. Lo raro de Ingrid es que si lleva dos divorcios muy, muy mal logrados, ¿no? O sea, en muchos problemas económicos y y y que y que no sé, vaya, no han sido civilizados. No han sido este familiar. Ajá, así cordiales y como hay gente que de veras se ha divorciado tan de forma tan correcta y tan cordial, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, ayer estaba yo viendo a Pablo Valentín, ubicas a Pablo Valentín, el de vecinos. Sí, cómo no, claro. Que estuvo en la casa de Mara y él vivió, no, no se casó, pero vivió con Mariana Treviño. La mentira. Ubicas a Mariana Treviño. La de mentiras, ¿no? Exacto, y la de cien días para enamorarnos. Y la del club de cuervos. Club de cuervos. Entonces ellos estuvieron cuatro años viviendo juntos. Pero fíjate, dice que que su rompimiento fue civilizado porque dice que hasta el día de hoy cuando se ven, se dicen bebé, como se hablaban. Hola, bebé, hola, bebé. Ay, que se abrazan con un cariño y un amor, dice que no pasa en muchas parejas. O sea, tú Fer del Solar y Ingrid Coronado se topan y se avientan la cubeta en ese momento, ¿no? O Ingrid y Charlie, pues ahí está. O Nineli, cualquiera de los que le menciones, ¿no? Ajá, entonces así como que dices, qué padre cuando terminan de esa manera. De que se puedan ver con un respeto, ¿no? Y con un cariño que al final de cuentas, pues el amor se puede transformar y no necesariamente se tiene que transformar en odio, ¿no? Se puede simplemente decir como Yolanda y Monserrat, que fueron pareja muchos años, pero siguen trabajando y son amigas del alma y ellas lo dicen. O sea, Yolanda dice que ella le ha dicho a sus parejas, oye, perdón, pero primero es Monserrat. Mi amor de toda la vida va a ser Monserrat y luego tú, así les dicen. Pues es que la relación con Monserrat va más allá de una relación amorosa, ¿me entiendes? Es un entendimiento entre ellas y qué padre llegar a ese punto de madurez que nos demostraron las dos, ¿no?